El cuerpo del joven Ariel ingresó al panteón de San Isidro Atlautenco. Por allá está mi compañero Enrique Martínez, reportero de NMAS, quien nos tiene justamente más detalles. Enrique, te escuchamos. Adelante. Gracias, Humberto Anoelia. Muy buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos se lleva a cabo el sepelio de Brian Ariel. Sus amigos y sus familiares le están dando el último adiós a este joven de 22 años de edad. Hace unos momentos fue muy emotivo cuando abrieron el féretro en color blanco para que sus amigos se despidieran y pudieran colocar dentro del ataúd algún artículo, algún objeto emblemático, especial para Brian Ariel. Una de sus familiares colocó un auto de control remoto, un trailer en color azul. Nos comentaban que a Brian Ariel le gustaban mucho este tipo de vehículos. De hecho, él trabajaba para una empresa de grúas. Y fue en ese momento cuando colocaron este juguete que la mayoría de sus familiares rompió en llanto a sus padres al momento de que el féretro ya está siendo colocado ya para la despedida, ya para el último adiós. Sus familiares no dejan de gritar que harán justicia por su hijo. Y es que lo más importante que no han dejado de señalar estos seres queridos de Brian Ariel es que hay dos personas, como bien comentaban, que ya fueron detenidas, pero les han comentado que en el ámbito legal podrían quedar libres puestos en libertad estos dos sujetos que el fin de semana fueron detenidos. Y también se está exigiendo que esta situación evidentemente no suceda, que se mantengan en prisión y que las otras dos personas, los presuntos autores intelectuales y materiales de estos acontecimientos, de este video que se hizo viral en redes sociales, pues la Fiscalía de Justicia del Estado de México sea más rápida para dar con el paradero y detener a estos sujetos. En estos momentos alcanzamos a ver cómo ya están colocando los últimos globos en el féretro y también las flores con las que será sepultado Brian Ariel, el autaúr en blanco con diferentes juguetes, artículos personales de este joven y también con mensajes de cariño, muestras de amor, pero también exigiendo justicia por estos acontecimientos. Humberto, la información que tenemos desde el CAPTEC, Estado de México. Bueno, pues seguiremos muy al pendiente de este caso. Como bien comentas, mientras observamos imágenes aéreas de nuestro dron, ya de lo que son los últimos minutos, antes de terminar todo este cortejo fúnebre, todas estas ceremonias para darle ya finalmente sepultura. Estamos contigo en comunicación y repito, al pendiente de este caso. Gracias Enrique, un saludo. Muy buenas tardes. Gracias Enrique, un saludo.